El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral Espacio Electoral Adentrémonos con la información de gran interés para todos Espacio Electoral al aire En Radio Universidad Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Espacio Electoral Este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua donde tratamos temas como democracia, participación ciudadana, educación cívica derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía Mi nombre es Rolando Aranjera y es un gusto saludarles en este programa especial de este mes de junio en que se conmemora el mes del orgullo ¿Qué es el mes del orgullo? Mucha gente se preguntará y creo que muchas personas sabemos de qué se trata pero se encuentran conmigo dos personas expertas en este tema que nos van a decir por qué se celebra el mes del orgullo por qué se conmemora el mes del orgullo y qué actividades tenemos en el estado de Chihuahua para visibilizar a las personas de la LGBTIQ y más Se encuentra conmigo Carla Arbizo, quien es presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua Es el comité que organiza la marcha en Chihuahua y también tiene que ver con la organización en otros municipios Carla, bienvenida Hola Rolando, muchas gracias por la invitación Liz, un enorme placer saludarte aunque sea por este medio aunque ya hacemos la platiquita ahí en Whatsapp muy al pendiente de todos los trabajos que estamos realizando ahora sí que todos los comités a nivel estatal Un placer saludarles El placer es mío Carla y bueno, también se encuentra en este espacio Liz Martínez ella es presidenta de DIA Derechos Humanos en Acción ¿Me equivoco? Derechos Humanos Integrales en Acción Derechos Humanos Integrales en Acción Muy bien, y también es integrante del comité o de la comisión que organiza la marcha allá en Ciudad Juárez Bienvenida Liz Sí, muchas gracias Rolando, qué gusto verte Siempre te lo dije por teléfono Siempre me da mucha alegría hablar contigo y pues estamos de lujo aquí con Carla también Estamos en la locura de la marcha Nada más una aclaración, no soy presidente de DIA Soy fundadora nada más ahorita ya no soy subdirectora estoy soy fundadora de DIA Muy bien, qué bueno que nos aclaras, ¿verdad? Yo me quedé con aquel cargo Y bueno, pues también es un gusto recibirte Liz Es un gusto recibirte Carla también sobre todo para hablar de este tema que nos enorgullece mucho a todas las personas que pertenecemos a la diversidad sexual Y pues bueno, primero me gustaría que tanto Carla como Liz nos hablaran un poco de la historia por qué se conmemora el Mes del Orgullo por qué se realizan estas marchas que vemos en todo el mundo por qué hablar de un orgullo LGBTIQ+. Si gustas Carla, empezamos Bueno, estas marchas iniciaron hace 52 años ya en un bar que se llama dado un acto violento en Stonewall, en Nueva York y cabe hacer mención, aquí es muy importante aclarar que estas marchas las iniciaron personas trans que ahorita muchas personas son personas muy vulneradas e incluso por la misma LGBTIQ+. Entonces, a mí eso siempre me gusta ponerlo así como que quede claro que son las personas que gracias a ellas y gracias a la lucha que han tenido que comenzaron con esta lucha con las detenciones a pelear con la policía Si estamos ahorita en donde estamos y los derechos que se han ganado han sido por personas como ellas Entonces, esta lucha inicia hace 52 años donde nosotras no teníamos ningún derecho Voy a hablar específicamente del país donde estamos, del Estado Han sido años mi compañera Liz que tiene más en esto más te puede dar una plática porque cabe hacer mención que aquí en el Estado las marchas la marcha de las primeras marchas del orgullo fue en Ciudad Juárez y nosotros pues siguiendo el ejemplo de una ciudad ahora sí que a mí me encanta me encanta la gente de Juárez muy participativa y las personas de verdad ir a Juárez yo no tenía la idea de lo que era entonces le paso el micrófono a mi compañera Liz y que platique un poco ella de lo que ha vivido en Juárez luego platico yo si gustan lo que hemos vivido año tras año aquí en Chihuahua como comité y sin más Bueno, este año vamos a celebrar nuestra décima octava marcha y como bien dice Carla ya tiene muchos años se inició, he visto las fotografías porque no participé en las primeras estaba en el clóset total y además creo que estaba muy pequeña entonces este pero bueno ni tanto No, sí ¿a poco soy más grande que tú? Ay entonces no participé yo estaba en el clóset y me y no pero he visto las las marchas como las fotografías todo el acervo que tenemos aquí sobre eso y empezaron siendo muy pocas personas en un recorrido y de de estos de esos de ese esfuerzo fue que fue que nos trajo hasta aquí ¿no? esto de ese esfuerzo de estas personas a mí me parece increíble eh actualmente en el en el comité me parece que que solo compañeros ha quedado como fundadora como fundador de la de este y y este de la marcha eh mucha gente de compañeros ha este participado dentro del comité mucha gente muy valiosa y ahorita tenemos eh a a personas ahí también pero aparte de de ellos creo que ya no están los los primeros ¿no? pero pero seguimos rendiéndole el tributo cada día cada año perdón Carla no me dejaba mentir el año pasado eh hicimos un homenaje a a la compañera Carla de verdad la cosa más maravillosa que me ha pasado como activista gracias guau fue algo muy emocionante y fue en un momento que que se necesitara que se necesitaba siempre se necesita pero en ese momento se necesitaba que se diera el apoyo de Ciudad Juárez así es hacia la compañera porque este creo que hay personas que no conocen su trabajo y y demás y este y había ciertos ataques entonces pero independientemente de eso merecidísimo el premio entonces ella pudo constatar cada año eh la marcha de Juárez es un monstruo o sea es más grande más grande más grande y eso nos encanta ¿no? Ciudad Juárez es un lugar de de migración de personas LGBT de dentro del del estado llegan a Juárez para 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 porque sienten que en Juárez van a estar más seguros ¿no? que y sí efectivamente también eh Juárez no solo recibe personas de de dentro del estado también de del país y de otros países ¿no? la migración LGBT es un fenómeno aquí Juárez entonces cada día la marcha es más enriquecida más 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 este plural hermosa hermosa es una sensación hermosa la verdad ir a una marcha así es Liz bueno ahorita ahorita que 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 comentando sobre sobre la experiencia de la marcha y ahorita que tocaste el tema de de programa compañeros eh fíjate que que yo fui voluntario de programa compañeros precisamente mucho antes de que las marchas eh y y y y bueno también cuando empezaron las marchas era voluntario yo en programa compañeros con María Elena Ramos con Juan Carlos Medel Oscar Flores que ya falleció Oscar Murillo bueno mucha gente que no puedo estar mencionando verdad pero bueno esto me lleva al al a la siguiente a la siguiente pregunta no de de cómo para decirlo también no programa compañeros es es una asociación que atiende personas con VIH SIDA y usuarios de drogas inyectables es un programa que ha hecho mucha labor en Ciudad Juárez y es el pionero en cuanto a a personas LGBTIQ más se ha atendido mucho a las personas trans y a las personas lesbianas y gays pero específicamente más a las personas trans y bueno también personas con VIH SIDA verdad entonces desde ahí empezó todo el movimiento en Ciudad Juárez y bueno la siguiente pregunta es cómo estas marchas propician esa participación ciudadana cómo involucran a las y los habitantes de cada municipio de cada ciudad y bueno en este caso programa compañeros tenía haciendo una labor con personas con VIH y también conforme se organizaron las marchas se pudo acceder a políticas públicas para atender a estos sectores de la sociedad ya lo decía Carla que las personas trans pues son de las más vulneradas en este colectivo entonces me gustaría que me platicaran un poco de cómo las marchas y cómo esta unidad de juntar a tanta gente también puede lograr generar políticas públicas y adquirir mayores derechos para esta comunidad yo creo que las marchas del orgullo LGBT son la base de las luchas porque mira yo siempre les digo si bien es una marcha de fiesta es una marcha de protesta cuando andamos nosotros peleando aquí la compañera que yo recuerdo mucho una foto correteando al gobernador cuando nos quitaron el matrimonio igualitario sale la foto y sale Liz corriendo el video siempre nos ven a nosotras los gobernantes quien tiene que tomar las decisiones los diputados siempre ven a a la a los líderes a las organizaciones pero no ven todo lo que hay detrás la marcha las marchas que hay son para eso para visibilizarnos no es lo mismo que llegue yo con otros dos compañeros al congreso a que llegue yo con los videos y decirles estas personas han ido a las marchas de verdad chihuahua el 2019 fuimos más de 10.000 personas después de que cuando yo inicié en el comité marchábamos mil entonces ha sido de que ya nos voltean a ver ya viene la marcha del orgullo ya llega uno incluso a pedir los permisos y ya es otra cara de oye qué padre que lo están haciendo porque es una lucha entonces es es el para mí es el parte aguas de todo lo que estamos haciendo las luchas obviamente se ganan en los juzgados se ganan en el congreso pero las personas que vemos detrás de esto lo que hay en las marchas la gente que va es la gente que nos cuenta ya nos buscan porque ya nos buscan incluso los políticos en campaña no para que votemos por ellos pero oye ya voltean a ver a una población que históricamente ha sido vulnerada y eso tiene que ver con las marchas a mí el 2019 me pasó me hablan de la marcha en la Ciudad de México que juntan 500 mil personas y me dicen oye es que el municipio de Chihuahua la ciudad de Chihuahua nosotros la tenemos catalogada como ultraconservador como le hicieron para que fueran 10 mil personas a marchar y yo dije pues la verdad no sé trabajando pero realmente estamos haciendo un cambio estamos haciendo un cambio es muy chido que la gente diga voy a marchar ver los comentarios ver las redes sociales que va a ser su primera marcha y eso es lo que queremos nosotras porque la gente va a divertirse como la mayoría de la gente créeme que va a una marcha a divertirse va a pasarse la chido va a bailar pero no entienden lo que hay detrás es una protesta es enseñarles a la sociedad en general que estamos organizadas y que nos vamos a proteger entre nosotras y que vamos a exigir esas 10 mil personas que marchamos en el 2019 vamos a seguir exigiendo derechos y sobre todo seguridad para nosotras porque no hay que olvidar que Chihuahua es el segundo lugar en crímenes de odio a nivel nacional y subimos después de estar en un cuarto quinto entonces tenemos que seguir y tenemos que seguir avanzando en leyes para eso son las marchas para ver las movilizaciones que podemos lograr hacer si estamos unidas y estamos orgullosos sobre todo de quienes somos no sé si te vi con ganas de hablar Liz Liz si nos pudieras compartir también cómo ves tú también allá en Ciudad Juárez la participación de las personas son muchas las personas que participan en las marchas y también de ahí emanan otros o se derivan el reclamo de otros derechos ¿qué se ha logrado allá en Ciudad Juárez a partir de estos reclamos ok bueno quería puntualizar nada más hay una parte en el inicio en el arranque de la marcha donde se lee un posicionamiento político de todo lo que está pendiente de cuestiones que están pendientes en el Estado sobre todo en cuestión de seguridad en cuestión de legislación y hay muchas deudas muchísimas deudas en cuestión de legislación todavía no tenemos legalmente en el código el matrimonio el concubinato el reconocimiento de hijos e hijas nacidos de personas del mismo sexo ojo los crímenes de odio por lgbt la identidad de género también la identidad de género y la prohibición de los de lecocic que ese es un cáncer terrible en todo méxico se está concientizando de hecho Carla está súper movida en eso ya que estamos hablando de los avances bueno estamos hablando ahorita de los no avances de los reclamos y de lo que falta pero también poquito a poco se han logrado algunos avances está el matrimonio igualitario que aunque no esté en el código con amparo se puede se puede se pueden casar las personas lgbti y pues se está avanzando en cuanto a identidad de género y en específicamente en este programa que que es del instituto estatal electoral también hay hay un un avance en cuanto en cuanto a la guía y el protocolo para prevenir la discriminación por identidad y expresión de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas de la diversidad sexual este este protocolo y esta guía son de reciente creación ustedes ya ya las vieron ya las revisaron un poco que pudiéramos destacar de estas guías ok bueno este es importante mencionar que yo creo que lo hablamos en otra entrevista nos falta nos falta como sociedad y yo siempre lo he dicho cuando haces un un documento vaya un protocolo lo escribimos muy bonito en el papel lo escribimos muy bonito en el papel y queda wow y traemos a los mejores expertos expertas el asunto era lo que te comentaba el otro día Rolando ponerlo en práctica ponerlo en práctica yo lo dije en voz alta en una reunión cuando incluso para las votaciones estaban diciendo que iba a haber un protocolo donde las personas trans que ya cuando fueran recoger su identificación o cuando fueran a votar se les nombrara por sus puros apellidos porque todavía muchas no tenían la adecuación de su acta de nacimiento nosotros hicimos un ejercicio el comité hizo un ejercicio fuimos a los puntos donde se recogen las credenciales del lector y nos dimos cuenta que no que mencionaban a la persona por su nombre no por el apellido entonces volvemos a lo mismo si el protocolo queda en papel y nosotras como los funcionarios del IE no lo llevan a cabo de nada nos sirve estar haciendo un protocolo de nada yo soy muy enfática en eso hay cosas que me gustan del protocolo hay cosas de oye las personas trans las personas LGBT tienen derecho a una candidatura todo lo que todo lo que conlleva ese protocolo para mí está bien simplemente que no se quede en un papel y también a cuidar a los políticos porque ha habido casos donde los políticos por acceder creo que pasó en Chiapas o en Oaxaca no me acuerdo por acceder a una candidatura se pusieron como personas trans se registraron como personas trans cuando no lo eran entonces eso denigra a nuestra población porque si de por sí somos vulneradas ahora utilizándonos para estos fines pues nos va peor ¿no? entonces realmente yo con ese protocolo digo ojo ojo con los funcionarios que son los que tienen que poner el orden y hacer que las cosas funcionen Fíjate que acá en Juárez hubo una una buena experiencia en cuanto al protocolo que menciona en lo que se refiere a las personas trans estuvieron alguno estuvieron al menos que me di cuenta dos compañeros trans revisando ese tipo de cuestiones y si se llevaba a cabo a tal cual el protocolo fue una grata sorpresa no no o no abarcaron todas las casillas ni mucho menos ¿verdad? pero creo que la experiencia sí fue fue otra entonces pues pues qué mejor te digo que Juárez siempre adelante de nosotras oye yo acá sufro y Juárez no acá todo está muy bien y yo qué chido es un trabajo muy por parte de activistas yo creo que hay mucho compromiso mucho compromiso yo se los digo a los compañeros o sea en Juárez yo no lo veo como como acá Juárez es más abierto en todo y parte de de eso es que los activistas que están allá este pelean y pelean y repetir y repiten si no se puede y vamos y vamos y yo a veces aquí sí digo necesitamos ponernos las pilas necesitamos estar y necesitamos estar ahorita hablaba la compañera de Ecosix y este y es estar todos los días en el congreso porque me metieron Ecosix a congeladora la sacamos de congeladora y ahí estamos todos los días todos los días así vamos a darle y vamos a darle y hasta me tope ¿no? entonces para mí eso sí es Juárez para mí Juárez es como un ejemplo a seguir y ojalá un día nosotras también podamos decir como la marcha última de ustedes fueron 18 mil personas ¿no Liz? una cantidad increíble sí entonces imagínate yo ahora digo vamos por 10 mil una ojalá ojalá y se preste todo esto pero sí sí la verdad es las personas los funcionarios de allá como que están más abiertos o tienen más miedo o no sé qué y cosas que no vemos aquí o sea cosas aquí que de repente hoy te estás peleando por el nombre porque no dejan entrar a una persona porque no está adecuada su credencial de lector en cualquier sentido entonces pues sí sí siento yo que nosotras Chihuahua todavía es muy discriminatorio pero qué importante que ustedes nos compartan esas experiencias porque pues bueno los protocolos y las guías están hechas con la mejor intención y para que se cumplan precisamente ¿no? el consejo del instituto estatal electoral pues hizo mesas y y vio todas las adecuaciones a estos protocolos y a estas guías precisamente para que se cumplan pero qué importante lo que estás diciendo Carla lo que estás diciendo Liz que ustedes hayan sido observadoras y observadores de que se cumplan estas guías porque precisamente precisamente en eso de eso va la democracia y de eso va la participación ciudadana que estemos involucradas e involucrados todas todos todes en que se cumplan estas estas guías en que se cumplan estos protocolos y pues bueno también a la ciudadanía nos toca observar que se cumplan estas disposiciones y que tanto el funcionariado de las casillas como representantes de partido como el propio instituto estatal electoral cumplan con estas guías y no se quede como tú lo dices en papel entonces es muy importante que si haya también esa participación de decir yo voy a checar voy a checar de que si se cumpla este protocolo y si no se cumple voy a señalar porque también para eso están las instituciones y bueno vamos a pasar ya ahora al tema que nos trae a esta reunión ya hicimos el recorrido por lo que significa el mes del orgullo y por qué lo conmemoramos y lo festejamos también y pues bueno Carla invítanos a la marcha y a las marchas que se tienen preparadas tanto en Chihuahua como en otros municipios bueno no voy a mencionar Juárez para que lo mencione Liz pero tenemos bueno Juárez el 18 tenemos Cuauhtémoc Camargo Delicias la marcha es el 25 de junio a las 5 de la tarde en sus respectivas en sus respectivos municipios son organizaciones que si bien son nuevas están trabajando muy 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 recio Jiménez es alguien alguien que me tiene impresionada con el trabajo que han hecho no de mérito el ahora sí que el trabajo de las otras pero entraron ahora sí que esas nuevas colectivas con todo el punch son chavitos son chavitas jóvenes porque pues nosotras ya al menos yo ya estoy como que del otro lado y este y viene la marcha de Chihuahua la marcha del orgullo LGBT Chihuahua este 2 de julio sábado a las 5 de la tarde partiendo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la SARCO y 24 y terminamos en Plaza de Armas para hacer los posicionamientos y un evento musical este puede esta marcha nosotros se la dedicamos a todas las familias porque también hay que decirlo los últimamente los gobiernos mencionan solo un tipo de familia entonces es una manera de protesta de decir somos familia y este y el ahora sí que el hashtag del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua es si hay amores familia entonces toda la población está invitada es un ambiente de fiesta es un ambiente de protesta donde con el solo hecho de ir bailar cantar divertirse vamos a protestar y luego viene la marcha de Meoki que es el 3 de julio que es su segunda marcha también y este pues allá allá que ojalá me estoy haciendo garras porque me invitaron a todas y de verdad las del 25 si se me hace así como que no sé a cuál ir pero en todos los lugares es importante es importante porque a veces me dicen oye pero es que mi pueblo está muy chiquito y pues no va a contar y yo claro que cuenta si llevas 10, 20 personas estás protestando y eso nos va a servir para que en el Congreso vean que se están haciendo movilizaciones en todo el Estado y vamos con todo ahora sí a defender nuestros derechos le cedo a Liz para que ella platique de su marcha y qué padre qué emoción qué emoción se te nota la emoción y todo eso me prendo luego luego me prendo y si te prendes entonces bueno aquí vamos a tener como les dije la 18ª marcha de las diversidades afectivos sexuales así es como se sigue llamando y sería el 19 de junio o sea este domingo siempre acá en cuáles es el domingo el domingo empezamos a las 6 de la tarde en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que está en Avenida de los Inturgentes ojo este año cambió este año cambió el rumbo de la marcha debido a que ya no es posible transitar por la por la avenida principal que es que es este la avenida principal de Juárez ya no es posible pasar por la 16 de septiembre porque está el video bus y ya es un ya es imposible sería insuficiente de hecho vamos a vamos a ver cómo nos va ahora con el espacio de de toda la marcha por toda la avenida de los insurgentes hasta llegar al al monumento a Juárez entonces vamos a ver cómo nos sentimos el año pasado fue algo muy hermoso a mí me gustó muchísimo ahorita se ahorita está la feria en la X pero el año pasado que fuera en la X fue increíble ver la X apropiarnos de ese espacio ver la X con todas las banderas fue algo visualmente hermoso pero simbólico pero también como no este muy muy poderoso aquí estamos ¿verdad? aquí estamos y no nos vamos a ningún lado a mí me pareció padrísimo este el hacerlo ahí ojalá que el año que entra veamos fechas con lo de la feria y no no empalmarnos aunque lo hagamos antes un poco un poco antes más más este a principios de junio pero que que pueda ser en este espacio nuevamente ¿no? entonces pues bueno este los cambios también son para bien vamos a ver cómo nos va acá en Juárez esperamos que haya muchísima gente ¿verdad? entonces este estamos muy emocionadas y emocionados la verdad ahorita también tenemos toda esta semana con temas hoy tenemos hoy participo yo en una de las mesas que estamos este transmitiendo eh han sido varios temas ayer pues sí he comentado hoy la la mesa es de lesbomaternidades eh pues con varios varios temas ahí este que que son de importancia para las familias eh en de dos mujeres y también pues en tocar el caso del divorcio ¿no? qué pasa después del divorcio derechos y obligaciones y todo y ahí vamos también con esos temas ¿no? entonces eh también esta semana está muy ocupada y también tiene su estrés ¿no? eh debido a estos eventos también pero vale la pena vale toda la pena ya cuando terminas cansadísima y demás dices tú ay Dios valió la pena sí la resaca de la emoción de le digo yo es la resaca de la emoción después de de una marcha y que todo salga bien este te dura como una semana así la resaquita de te acuerdas y te pones chinita yo este yo soy muy chillona entonces es cuando ves a la gente caminando cantando y ves a gente llorando dicen es que no la emoción es siento así y le digo es la resaca o sea te va a durar días entonces comparto con Liz qué bueno que mencionas ahorita los eventos que están haciendo porque nosotros se me olvida y me me regaña mi coordinador de la jornada cultural una semana previo a la marcha este tenemos eventos culturales totalmente gratuitos van a ser en el agora y el último vamos a cerrar en el hulus ahí se van a estar anunciando en las páginas para quien guste este también pues el trabajo que realizamos todas las colectivas muchas gracias Liz Martínez de derechos humanos integrales en acción y Carla Arbizo del comité de la diversidad sexual de chihuahua les agradezco mucho que nos hayan invitado a estos eventos y también hay que estar muy pendientes de las redes sociales de ambas marchas y ojalá que pues reciban a mucha gente como siempre la reciben y pues bueno viajar a Juárez y viajar a los demás municipios para participar nuevamente muchas gracias y siempre es un gusto coincidir con ustedes y gracias a las personas que nos sintonizan en el 106.9 FM de Radio Universidad así como en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua mi nombre es Rolando Najera y es un gusto haber estado con ustedes hasta la próxima adiós adiós gracias el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal